Hola, yo soy Carlie y bienvenidos a un nuevo haulcito Y hoy estoy muy feliz porque como ya leyeron en el título Vamos a hacer un haul girl Bueno, les doy una breve introducción Básicamente, estas son algunas compritas que he hecho en estos últimos meses Y pues también nos pueden tomar como recomendaciones Muchísimas cosas Hay de Miniso, de Shein, productos de skin care, de hair care Igual, no hay mucho que decir Mejor vamos a comenzar ya para enseñarles todas las cosas Este es el mood del video de hoy Así muy girlies nosotras y preparadas para enseñarles todo lo que compré No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones Para que sepas cada que subo un nuevo video Y también sígueme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí Porque vamos a comenzar por Miniso En Miniso compré tres cosas Y primero, vean, esto me preguntaron mucho que en dónde lo compré Porque subí como un Get Ready With Me No sé si lo vieron en mi TikTok Era un Get Ready With Me donde voy en el carro Y enseñé este Y me preguntaron mucho que en dónde era Está precioso La verdad es que está súper práctico Para que guardes tu esponjita Tu Beauty Blender Viene con su esponjita Claramente Pero, ay, está sucia Bueno, no está sucia Es que, pues, me maquillé con ella Está llena de maquillaje Pero bueno, vean Está precioso el empaque A partir de recuerdo que no me costó tan caro Entonces, perfecto Vamos a comenzar a calificar las cosas ¿Qué les parece? Y bueno, a este le vamos a dar Cinco estrellas Cinco estrellas, claro que sí Se lo merece Está muy práctico Y lindo Después tenemos este espejo Sí, se puede ver bien Está precioso Lo ocupo para maquillarme Every day Bueno, para ver detalles De cerca y así Como color rose gold Como pueden observar Y de hecho, por atrás También se refleja La parte de atrás parece un espejo Vean Ahí se está viendo ustedes Y el espejo realmente está aquí Oh Claramente le vamos a dar Cinco estrellas de cinco Lo amo Uy, esto también está precioso Vean Vean qué bonitas Son unas esponjitas Para el make up También De My Melody Ni siquiera las he utilizado O sea, les juro Están nuevas Vean Esta es mi favorita Se los juro Es preciosa O sea Las amo Son de este tamaño Están súper suavecitas Luego está esta Que es de corazoncitos Y también hay También hay una De corazoncitos Pero Esta Esta está más bonita Que la otra Esta es mi segunda favorita Véanla Ay, no Las amo Y por último Esta Que también está Preciosa Véanla Vienen todas estas Las amo La verdad No las he usado Ya lo sé No sé cómo Si funcionen Pero yo les quiero dar Cinco estrellas de cinco Porque me parecen hermosas Y la verdad es que yo creo que Si van a cumplir con su función O sea, pues Es una esponjita ¿Ves? Entonces yo creo que Se merecen sus cinco estrellas Luego me compré Esto Que no recuerdo bien En dónde fue Sé que fue en un outlet Solo que no recuerdo En dónde Estaba Son estos Antifaces Que vean Este es el primero Es un rosita Así Súper lindo Veanlo Vean este Por favor Vean Qué precioso está Imagínense Despertarse Al lado de mí Y que yo esté así De la parte de atrás Es como de seda Y está Súper cómodo Les juro que yo Me duermo Muy cómoda Con esto puesto Y vean el segundo Vean por favor El color me encanta Y también de atrás Es igual así De sedita Me encantan Claramente Les voy a dar Cinco estrellas De cinco Y les juro Que yo duermo Súper cómoda Con ellos Ok bebé Ahora te voy a enseñar Unos calzones Sí ¿Saben qué? Me voy a poner los lentes I don't give a fuck Si no quieres ver mis tangas Adelántale un poquito Como me apeno bebé Me voy a dejar los lentes Porque No te quiero mirar A los ojos Mientras te enseño Mis calzones Están muy bonitos Son de Victoria's Secret Y vean Les voy a enseñar Mis favoritos ¿Me explicas? Mírenlos Qué bonitos son Por favor Amo el diseño Este también es muy bonito Y por último Este también Que guau Lo amo Está precioso Hermoso Y vean Este también me encanta Me encanta el diseño Estamos listos Para hacer Una hot mamacita Le voy a dar Cinco estrellas Fue la pena bebé Ya voy a quitarme los lentes Ahora les voy a enseñar Unos body mist Que compré De Ariana Grande Aquí tengo los Body mist Que vean Viene uno de cada perfume Y vean Están chiquitos Lo cual también me gusta mucho Porque así me los llevo En la bolsita Y está perfecto Y así huelo rico Todo el tiempo Este es el primero Luego tenemos Thank you next Sweet like candy Y Ari By Ariana Grande Miren Y el último Amamos Los cuatro huelen riquísimo Los amo Los amo Chiquitos Caben en la bolsa Amamos Los body mist Siempre van a ser Necesarios Y te recomiendo Que siempre cargues uno En tu bolsita Para que siempre Vuelas rico Estos yo creo que los compré Pues igual En alguna tienda departamental Oigan Luego también Pueden creer Que compré Compré el perfume De Electrify De Paris Hilton Y Sí Ya me lo acabé O sea No tiene mucho Que lo compré Se los juro O sea Tiene pocos meses Y aparte En una ocasión Me di cuenta Que se estaba tirando Como que No sé Esto como que No sé Pero se estaba tirando Pero huele Delicioso Claramente Me lo acabé En dos segundos No sé Cómo pasó eso Pero bueno Ese perfume También venía Con su versión Mini Para la bolsa Lo cual Amamos Porque huele delicioso Lo llevo en la bolsita Y véanlo Está súper práctico Chiquito Cabe en cualquier lado Y también venía Con una loción De cuerpo Y un este Gel de ducha Oigan No califiqué Los body mist Pero a los body mist Le vamos a dar un Miren La verdad Le voy a dar un Cuatro estrellas de cinco Porque No sé Siento que no Me dura muchísimo El olor Lo sigo poniendo a prueba Creo que no han sido Mis favoritos Entonces vamos a darles Cuatro estrellas de cinco Y A El perfume De Paris Hilton Le vamos a dar un Pues cuatro de cinco Porque No, no es cierto Cinco de cinco Cinco Fue muy rico Está delicioso Y traía varias cosas Ese perfume Aparte Lo compré En descuento Claro que le vamos a dar Sus cinco estrellas De cinco estrellas Ahora les voy a enseñar Unos productos Como de Pues De skin care De cuidado Ven He estado probando Este Y apenas lo volví a comprar Que es un Serum Antimanchas Es de Nivea Y yo lo vi mucho Que se puso de moda La neta Y por eso pues Lo empecé a probar Y bueno La verdad es que Este es el segundo Que compro Creo que Si me está funcionando Lo seguiré probando Y les contaré Porque la verdad Está súper rico Aplicárselo en la piel Está Está muy rico Y huele delicioso Y les digo Que siento que Si me está funcionando Eso creo Entonces pues Si Es este Es el Nivea Serum Antimanchas Veanlo Este lo pueden comprar En walmart Y así Si me está gustando Pero los mantengo Informados Después amigos También compré Este Me encanta Es un bálsamo Y está súper rico También Sin más La verdad Está muy bueno Se los recomiendo Por si lo quieren usar Aparte me encanta Que está grande Está enorme Y me encanta Ponérmelo La verdad A veces dicen Que parece pegamento Que parece prit Pueden creerlo Si les soy sincera Este bálsamo De primeras Lo compré Solo por el tamaño Porque estaba grande Y quería un bálsamo Enorme Porque tengo una obsesión Con los bálsamos Enormes Literalmente De este tamaño Y quiero pedirme unos Quiero comprarme unos La verdad No sé ni siquiera En dónde los vendan Pero quiero El bálsamo Le vamos a dar Cinco estrellas De cinco La verdad Si te mantiene Bastantes humectaditos Los labios Y se ve como brillosito También compré Este Este lo pueden conseguir En Sally Beauty Yo lo compré Ahí Es un aceite Para el cabello Que también dicen Que es muy bueno Y la verdad Es que apenas Me lo puse dos veces O sea No he sido nada constante Entonces Mejor lo voy a usar Y les cuento Pero dicen que Te mantiene Súper hidratado El cabello Y aparte Te fortalece Se ve así ¿Se ve así bebés? Por si les interesa Comprarlo Dice Daily Use Bueno Dice uso diario Y yo desde que lo compré Lo he usado dos veces Entonces claramente No lo podemos calificar Pero he visto Muchas reseñas Y muchas Lo recomiendan Para el cabello Entonces Lo vamos a poner A prueba Y les estaré contando Cómo siento Mi cabellito Oh Miren Veanlo Miren este cepillo De Hello Kitty Está precioso Sí Lo amamos Veanlo Me encanta Le vamos a dar Un Cinco estrellas De cinco Voy a enseñar Unos accesorios Se lo compré En un bazar Es una estrellita Porque ya saben Que aquí Amamos las estrellitas Y de hecho Brilla en la oscuridad Bueno Eso me dijeron Pero está muy bonito Veanlo Estos de aquí También los compré En un bazar Me parece ¿O no? Ay no Es mentira Estos los compré En esa tienda Que dice ahí Justo Y los compré Porque me encantaron Las estrellitas Y bueno Esos también están bonitos Pero literalmente Ni siquiera los he usado Pero miren Y por último Estas Que también son De estrellitas Y son unos Aretes Veanlos Qué bonitos Yo creo que se van a ver Bastante bonitos Estos accesorios Les vamos a poner Cinco estrellas Tal vez esto no es Lo más girly del mundo Pero es una bolsita Que también adquirí En estos últimos días Y que la amo Y que estoy Obsessed Está hermosa Les voy a dejar Aquí la página Donde la pueden conseguir Original A esta le vamos a dar Cinco estrellas De cinco estrellas También les voy a enseñar Este monedero Que ha sido De mis últimas compras Se convirtió En mi favorito Porque Está súper cómodo Está hermoso Veanlo Ay perdónenme Si está un poco sucio Espero que no Pero Está precioso Está grandecito Y aparte O sea les juro Está tan grande Que a veces aquí Hasta me he llevado Mi labial Y así Porque pues Obviamente entra Es de Toast Y también ese día Compré una bolsa Que es mi favorita También del momento Es una bolsa Se las voy a enseñar Cinco estrellas De cinco El tamaño Perfecto Súper cómodo Práctico Lo amo Vean Esta es la bolsa Déjenme La abro Ay es que la amo Igual seguro ya la vieron Porque la usó La usé O sea ya subí un buen de fotos Y la traí Me gustó bien que me pasó Se me cayeron unas sombras Aquí adentro No lo puedo creer Está hermosa No sé ustedes Pero yo la amo Completamente Y es Mi bolsa favorita Del momento Cinco estrellas De cinco estrellas De hecho en realidad Le vamos a dar Como mil estrellas A esta bolsa Ok ahora sí Ya casi estamos Llegando al final Les voy a enseñar Unas cositas de Shein Específicamente De Shein Home Les voy a dejar aquí Unos videos Este es un Organizador de perfumes Que la verdad Mis perfumes No cupieron Y mis perfumes Son grandes Entonces estoy muy triste No tan triste Porque aproveché Para poner algunas cosas De skin care En lugar de los perfumes Y miren Estos Por ejemplo Estos body mist Caben perfecto Ese es El primer artículo Que pedí Que es uno Como de perfumes Y el segundo Es este Que es uno Para poner los collares Es para la joyería Y lo puse aquí Va pegado a la pared También me llegó Esto de Shein Que también va Como a la pared Amigos A la pared Es como así Y es para los lentes O sea Aquí Miren Si ven que tiene como Hoyitos Es que no sé si se vea Pero en estos hoyitos Van los lentes Es así Para que pongas Los lentes Cuando lo instales Se los enseño Síganme en mi TikTok Y en mi Instagram También me llegaron Esto Que vean Son para las gorras Y me encanta Porque mis gorras No tienen un lugar Específico Y esto Va pegado A la pared Amigos Así Y tu gorra Va aquí También me llegó Esto Que es para que pongas El iPad Y bueno Tus cosas Al lado de tu cama Ya está armado O sea Va como pegado No tengo cerca Mi iPad Pero Pues pones aquí Tus cosas ¿Ves? O sea igual es para el celular Y para que lo dejes Así Para que lo tengas Así al lado Lo puedes tener al lado Como en tu mesita De noche O así Pero este realmente Se pega a la pared Igual me parece muy práctico Entonces ya lo quiero Instalar Y enseñarles Como queda Y bueno Por último Pero no menos importante Y de hecho siendo Nuestra cosa favorita De este haul Bebes Resulta que se me Apagó la cámara Porque se me quedó Sin pila Ay acabo de bostezar Por si me ven los ojos Llorosos Pero bueno Literalmente La compra favorita De este haul Estos vans Que como ustedes saben Yo ya me había comprado Los negros Con blanco Pues los básicos Como que el color básico Pero después Yo ya sabía Que iban a salir estos Yo estuve esperando A que salieran Y Pues en cuanto salieron Los compré O sea Veanlos Ya los usé Por si los ven Un poco sucios Pero Me saqué Unas fotos Increíbles Con ellos Les voy a dejar Aquí unas fotos Claro que sí Yo de verdad Los amo Me encanta Lo chonky Que se ven Y ojalá Vans Hubiera colaborado Conmigo Con estos tenis Porque Hice fotos Increíbles Con ellos Y un outfit Increíble No es cierto No pero sí O sea Imagínense Porque yo vi Que estaban colaborando Con estos sneakers Y yo dije Por favor Por favor Y todavía hasta Como que me esperé Porque tenía la esperanza Como que dije Tal vez sí podrían Colaborar conmigo Con este lanzamiento Y como que me estuve Me esperé unos días Y no Entonces dije Bueno no importa Los voy a pedir Y pues sí Veanlos El color más precioso Y pues sí Bebes Esto fue todo Por el haul de hoy Espero que les haya gustado Yo la verdad Disfruté mucho Grabando este video Y enseñándoles Todas estas cositas Porque de verdad Es que todo Me encanta De hecho creo que A todo le dimos Como que creo que Cinco estrellas Nada tuvo menos De tres estrellas Entonces La verdad es que Creo que este fue Un haul exitoso Sí Qué bueno Déjame saber En los comentarios Si te gustaría ver más Este tipo de videos Como recomendaciones Del mes O haul de cositas Que vaya comprando No olvides seguirme En mis redes sociales Que te las voy a estar Dejando aquí Y también en la cajita De descripción No olvides suscribirte Y activar La campanita Por fin Para que estés pendiente Cada que suba un video ¿Ok? Espero hayas disfrutado Mucho de este haul Y nos vemos En el próximo Conchalo de los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!